Tropecé con un extraño que pasaba, iba caminando, y le dije perdón. Él contestó, discúlpeme por favor, no la vi. Fuimos muy educados, seguimos nuestro camino y nos despedimos. Más tarde al estar cocinando estaba mi hijo muy cerca de mí. Al darme vuelta casi lo golpeó. ¡Quítate! le grité. Él se retiró dolido sin que yo notara lo duro que le hablé. Pobrecito, el chiquito, le habló duramente. Estaba todavía despierta al acostarme y Dios me dijo suavemente, trataste al extraño cortesmente, pero a tu hijo lo trataste mal. No, con el otro le... sí, le dije, perdón, perdón, pero al hijo lo basuría, le habló mal, pobrecito. Ve a la cocina y encontrarás unas flores en el piso, cerca de la puerta. Para colmo, el niño aparentemente la había traído. Son las flores que cortó y te trajo, un arroz, una amarilla y un azul. Ahora la madre cómo se siente. Pésima, encima que le dijo eso y él... Muchas veces pasa, ¿no? Que los chicos te quieren dar una sorpresa y de repente uno está enojado, furioso con el día o cansado, porque no sé, y de repente explota. Pero ¿con quién explotás? Con tu hijo. ¿El hijo qué culpa tiene? Nada. Y encima el hijo quería darte una sorpresa algo linda. Es decir, estaba calladito. Son las flores... Entonces ve a la cocina y encontré unas flores en el piso, cerca de la puerta. Él estaba calladito para darte la sorpresa y ni siquiera viste las lágrimas que llenaron sus ojos. Me sentí miserable y empecé a llorar. Suavemente la madre se acerca al hijo en la cama. Le dije, despierta pequeño, despierta. ¿Son estas las flores que cortaste para mí? Él sonrió y dijo, las encontré junto al árbol. Las tomé porque son bonitas como tú, en especial la azul. Hijo, siento mucho lo que hice. No te debí gritar. Y yo también, está bien mami. Yo te amo, de todos modos. Muy bien. La moraleja. En nuestra vida tenemos muchas cosas buenas, pero las más valiosas es la familia. O sea, Dios es lo más importante. Y la familia es lo más cercano que tenemos, ¿no? Entonces, a veces, a lo más valioso no lo cuidamos. ¿Por qué? Lo damos como sobreentendido. Ya está, es tu familia. No, 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 no. Tenés que cuidarla. Tenés que cuidar bien a tu esposa. Sí. Dice, la más valiosa es la familia. Por eso, amemos a nuestra familia de principio al fin, sin medida. Porque siempre donde vayamos, seremos parte de ella. El amor de nuestra familia es la bendición más grande que tenemos y es para siempre. ¿Está bien? Me parece que nos hizo, nos dio a musar a los padres. Ah, no, a veces perder los estribos. ¿Está bien? No, 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 no